El amor se fue Cuando tú te fuiste te dejaste amor Porque solo disfruté Sabes bien que yo Toda te brindaba Y por este amor Yo me rejugaba Tú sabes muy bien Todo lo que hacía para estar así Vengo mi familia Pero no importa Igual te marchaste Causando un dolor Difícil de curarme Ahora pides de querer Y si estás enamorada De alguien que no te da nada Ojalá te vaya bien Ojalá que te respete Que te quieras como yo De cualquier manera Sirva del voto El amor se fue Cuando tú te fuiste te dejaste amor Porque solo disfruté Sabes bien que yo Toda te brindaba Y por este amor Yo me rejugaba Tú sabes muy bien Todo lo que hacía para estar así Vengo mi familia Pero no importa Igual te marchaste Causando un dolor Difícil de curarme Ahora pides de querer Y si estás enamorada De alguien que no te da nada Ojalá te vaya bien Ojalá que te respete Que te quieras como yo De cualquier manera Ojalá te va bien